Cansado de andar Triste por la vida Vuelvo en pos del ser De un tiempo dichoso Al potante cor Mujer preferida Me perdona cual Perdona a Dios Si bastante ya Castigo y temigo Ambular sin fe Amor mi destino Es mi corazón Mortalmente herido Me llegué ante ti No me digas no Anire que ya canva Osiris ere sale Ere que será yuca Dere que cosetabue Brindame bella mujer La limosna de tu amor No dejes sangre verte Cúrame de mi dolor Conmigo verá La dicha infinita Que mi gran amor Habrá de ofrecerte Caricia de miel Linda mujercita La felicidad Contigo haré Será nuestro heredera Un rancho Un rancho florido Donde pasaremos Felices momentos Dejarla olvidar El tiempo sufrido Al saber que tú Eres sola mía Anire que ya canva O seris ere sale Ere que será yuca Dere que cosetabue Brindame bella mujer La limosna de tu amor No dejes sangre verte Cúrame de mi dolor No dejes sangre verte Cúrame de mi dolor Música Gracias por ver el video.